¡Suscríbete al canal! Vamos a leer un libro, ¿verdad? O poemas, pequeños poemas acerca de lo que es el Instituto Juárez. Para aquellas personas que no conozcan lo que es el Instituto Juárez, es un precursor de lo que de la máxima casa de estudios o prácticamente en palabras españolizadas fue lo que era antes la UJAD o lo que es ahora la UJAD. Entonces vamos a leer unos cuantos poemas para ver qué tal que opinan. Bueno, cabe recalcar, mi estimada Escarcha, que no debemos censurarnos porque el YouTube es libre. Son fragmentos del poema del Instituto Juárez, realizado por el poemático, por el doctor Ricardo Ávila. Por el doctor Ricardo Ávila. Esto es con mucho respeto, no nos estamos burlando. Nosotros somos fieles partidarios de su enseñanza. Recibimos clases de él y pues le tenemos mucho respeto. No es con fin de burlarse, simplemente... Es solamente para compartir su casta de sabiduría con las demás personas. Nosotros nos vamos a dar la tarea de recrear, de decir, de proclamar. Claro, nosotros no somos dignos, pero pues vamos a hacerlo. Voy a empezar. Esto es Poema al Instituto Juárez, que pueden descargar en la página de la universidad. Aquí abajo en la descripción van a encontrar un link directo para que vayan y lo descarguen por si quieren leerlo también. Y quieren llenarse de... Sabiduría. De sabiduría. Cabe recalcar que algunas palabras sí nos van a hacer difíciles porque nuestra pequeña mente aún no ha sido formada ni forjada de esa manera. ¿Ya? Esto dice así. Preámbulo de esplendorosa casta. ¿Es ese título? Bueno, es el subtítulo. Quiero creer, no sé. Siglos de luminosos tiempos cubren tu patio soleado. Cuna del espíritu y las primeras ciencias tabasqueñas. Llevas grabado en tu memoria el ideal libertario de América. Benemérita casa de la cultura y nostalgia independentistas. No te rías. Tus balcones miran al cielo y saludan tu historia. Mil ochocientos setenta y nueve sobre la avenida veintisiete de febrero. Inicia el fervoroso oficio de esculpir el pensamiento. Mentes brillantes adornan tus pasillos. Eco de versos alados sacian de palabras tus arcos silencios. Ahora vas, esta es la primera hojita, son varias. Son varios poemas que... Y cada fragmento está ilustrado por una imagen que la acompaña. Algunas han sido tomadas por Uchimane. Ok, este... Una pregunta, ¿la leo con mi voz normal o puedo hacer otro tipo de voz? Otro tipo de voz. Son varias personas que tenemos aquí. Tus alas luminosas... No, voy a empezar leyendo yo primero normalmente porque igual... Como que no estoy listo para leer con otro tipo de voz. Tus alas luminosas... Otra vez... Si no vas a poder, dámelo. Ay, carajo. A ver, voy a intentarlo. Tus alas... No puedo. Déjame, voy a reír. Ok, ya lo está listo. Está bien. Es la emoción. No, pero hay que aclarar en esta mesa que tenemos de debate... Ajá. Que te debes de estar preparado porque ya la carrera que estás llevando, amigo... Requiere de que estés listo para estas situaciones. Estamos transmitiendo desde la Feria Universitaria del Libro. Ajá. Desde la multa... Ya. Tus alas luminosas... Cobijan inerte juchimán esplendoroso. Rectángulo de eternidades sinuosas del lenguaje. Por tus pasillos se fraguan las simientes de una obra cósmica y eterna. Semilla de la ciencia y la fe laica. Nací la luz de luz que siembra a un nivel... No puedo si te ríes. Juárez preludió tu grandeza. Señora estrella republicana, visión emancipada en el estudio. Había que derrumbar las sombras... Las sombras, porque no lees bien. Había que derrumbar las sombras y así surgen tus muros sólidos de esperanza y juventudes tabasqueñas. Sánchez Mármol te predice de la aventura y el sueño del hombre que desdeña el futuro Fatuo. O Fatuo. No lo sé. El Fatuo. Ah. Y precursor de las tinieblas. Hay que ir analizando también cada cosa que decimos. Así que vamos a terminar de leer esto. Un fragmento más y analizamos. Surge el fruto patrio germen del luminoso espíritu reformista. Entre la zarza vehemente de magnus proceres. En tus aulas forjas exentos ejércitos letrados. A ver, te voy a leer algo y tú me dices qué significaba. Son sabes palabras, la verdad. Quedas maravillado. Se va esto. Dice... Perduras en medio de los siglos. Perpetua hechura de porvenir perenne. Custodias desde siempre nuestros actos y saberes. Desde siempre has de ser senda libertaria y escudo en contra del tirano. ¿Qué te da a demostrar, a pensar eso? Eh... Pues de que... No podemos dejarnos de cualquier persona. Que cuando se requiere hay que levantarse y no dejarse pisotear, ¿verdad? Por... Por... Pues como ahí dice, ¿no? Pues... Por... Haceres. Bueno. Ahora léeme el segundo párrafo, por favor. Yo daré mi punto de opinión. Con vocecita. ¡Honras la presencia! Ok, ya. Es que... Me imagino que te estás riendo, perdón. Bueno. ¡Honras la presencia! ¿Por qué con esa voz? Ok. Ok. Esto es serio, por favor. Ok, perdón, perdón. Es que... La emoción... Es una obra de un reconocido artista, porque es un artista. Exacto. Y tú te estás viendo y no lo considero ético. Ajá. Porque este artista es internacional. Ok. O sea, no estamos hablando de alguien de aquí nacional. Es internacional. Lo conocen en Cuba. Lo conocen en Cuba, en Venezuela, ha ido a Francia, a Europa. A Colombia. Ha hecho varios poemas y ha sido reconocido. Así que, este galardonado maestro que tenemos, este catedrático de respeto, creo que merece que esto sea serio. Ok. Bueno. Va. Honras la presencia culta de un pueblo. Tu memoria es hito de edades legendarias. Héroes y virtuosos han posado en tus pupitres. Dioses prehispánicos redimen tus arcadas. Ritual de sabios y estetas forjan tu espacio. Tu espacio histórico. Matizado mural fulgurante de Tabasco. ¿Ya acabó? Ya. Grandioso. A ver. Dice. Honras la presencia culta de un... O sea, él está honrando la presencia de un pueblo oculto. O sea, Juárez está honrando... O sea, nosotros estamos honrando a un pueblo oculto. Tu memoria es hito de edades legendarias. Héroes y virtuosos han posado en tus pupitres. Dioses prehispánicos redimen tus arcadas. Ritual de sabios y estetas forjan tu espacio histórico. Matizado, mural, fulgurante... Fulgurante, perdón. Está chido. Sí. No tengo nada que decir. Creo que la parte donde dice acerca de los pupitres, pues, está hablando de... Del estudio. Del estudio. No hay una duda, acción en la fe. Exactamente. Que es un lema. Este, creo que incluso, pues, entonces quiere darnos a entender que cada estudiante de la UHAD o de... exclusivamente de la DAEA, ¿verdad? Que es donde, pues, da clases el profesor. Este, pues, nos da a entender que casi somos semidioses, ¿no? Algo así. Nos está poniendo como en escala que somos iguales a Percy Jackson. Exacto. Reflejo de una turbulencia política de siglos. Federalistas y centralistas batieron sus plazones. Arteramente asesinan al guerrero un día furtivo. Sublime resistías los tiempos del cólera. Desde tus aulas sureños ejércitos nacían. Un siglo medievo terminaba. Anhelante por la duda ante la sombra. Crepúsculo divino que anunciaba. Tacito el sol que atardece en el poema. Fantasma de recuerdo hecho sonrisa. Tus pilares van cantando al infinito. Raudal de ceiba estrella colosal de plata. ¿Está chido? Pues sí. Este, pues, de hecho, incluso podemos ver que hace referencia a Crepúsculo, ¿verdad? A la película Crepúsculo. También, pues, al amor en los tiempos de cólera también hace referencia. Vemos que retoma ciertas lecturas contemporáneas y no tan contemporáneas actuales que son nombradas y hace mención de que esto forma parte de la cultura que se va forjando diario. Y también nuevamente, pues, podemos ver que hace referencia a la OJAC con la parte que dice de las aulas. Exacto. Este, dice que, pues, cada grupo de alumnos, o sea, por eso, ahora podemos entender por qué cuando llega un octavo semestre no llegan muchos. Porque, pues, pocos son los que pueden... Los dignos. Los dignos de llegar hasta ese estigma. Y, pues, prácticamente nos están poniendo en el estigma de ser grandes guerreros. Vamos a leer la siguiente página. Siglo XX, Sembrador de Auroras. Fíjate el título. Siglo XX, Sembrador de Auroras. Estamos haciendo referencia al siglo pasado, estamos en el siglo XXI. Sembrador de Auroras. La vida escrita en versos y epopeyas, anuncia la naciente nación emancipada. Regeneración y luces del nuevo siglo. Soplos liberales preñados de anarquismo. Preludio del umbral majestuoso femenino. Péndola que apuntó el dictador desde el trópico. Época. Época de alquidos aires revolucionarios. Y una imagen muy bonita de Juárez viendo hacia el horizonte. Que si buscan el poema del instituto se van a dar cuenta. Exacto. Juárez. No sé, si quieras leer otro te lo voy a seleccionar. Vamos a ir escalando porque es un poema algo amplio. Extenso. Este está muy bonito, esta parte, este pedacito. Este. El segundo, por favor, lea. ¿El segundo párrafo? Sí. Ok. Lluvia torrencial inundó tu corazón. Las treinta, treinta y las huestas villistas. Cañonazos cristeros y la patria destrozada. Las fauces revolucionarias mil añoranzas. En un mismo ensueño inaudito de siglos. Leo el tercer párrafo. No, quiero explicar porque analizando esto muy a fondo podemos ver el simbolismo que esto resulta cuando él hace mención de lluvia torrencial inundó tu corazón. Las treinta, treinta y las huestas villistas. Esto, mira, todos sabemos que en octubre ya se cumplieron diez años. Ocho años. Ocho años, perdón, de la inundación. Entonces, él hace mención aquí de una lluvia torrencial que inunda algo. Ajá. Simbólicamente inunda tu corazón, mi corazón y el corazón de toda la ciudadanía tabasqueña que durmieron tranquilos pero estuvieron alerta. Exacto. Entonces, simbólicamente el autor aquí nos dice, bueno, se inundó el corazón, se inundó el Instituto Juárez y los juchemanes, pues nos inundamos. Porque dice que las treinta, treinta y las huestas villistas. El treinta es un número que suena mucho aquí porque esto fue el doce de octubre. El doce de octubre, si no mal recuerdo, me están pasando la información en este momento aquí en cabina. Entonces, si sumamos doce, le sumamos tres de los tres años en los que son lo mínimo para sacar la carrera es quince. Entonces, si sumas quince más quince te da treinta, ¿estamos? Sí. Si a treinta lo divides entre diez, no, si buscas dividir treinta te da a diez para tres personas. Sí. Y el tres es un número muy sonado porque aquí nos está hablando de treinta y treinta. Y aparte que el tres, como nos ha explicado el profesor, el tres rompe el dualismo. Rompe, entramos en materia ya de lo que es sociología, de lo que es política y sociedad contemporánea. Fíjate, el simbolismo que tiene el autor sobre el número tres, que es la nueva forma de regir, que es el ama... Amaqueña. ¿Qué es? Am... Es el pachamama. Ajá. Que es ama a Yuya. Que es no robar. Amazúa. Que es no... no ser flojo. Y ama que ella. Que es a... No mentir. No mentir. Entonces, el autor aquí nos está hablando de un treinta treinta, que es el número tres, que rompe con el dualismo, que viene siendo lo que es el pachamama. Grande, grande. Sí. Entras inerte al cósmico poema de los tiempos, reflejo de revanso, renueva el acervo juarista, hija del meridional verso legado del sureste. A quien entras inerte al cósmico poema de los tiempos. Date cuenta, haciendo énfasis en todas las obras que ha realizado el doctor Ricardo Ávila, él tiene un libro que se llama Poemas Cósmicos, muy bueno, muy bonito. Entonces, él aquí hace mención, entras inerte al cósmico poema de los tiempos. O sea, si entiendes la relación que hay autor, o sea... Sí, sí. Con esto es algo... Es algo que hay que remarcar. Exacto. Cuenta y vamos. Y ya entro al último, que es Oda Ardiente a Voces Infinitas. A ver, ¿qué te da ese título? Voy a entender. Guau, o sea, Oda Ardiente a Voces Infinitas. Algo sensual y bohemio, no puedo decir que no, ya que Ardiente nos simboliza algo atrevido. Pero no tan sexual. Exacto. Lo dejamos en algo erótico. Exacto. En el erotismo ferviente. Y estético. Exacto. En un erotismo estético ante el poema. Exacto. El poema es una mujer. Claramente podemos deducir que esto es una obra, es una belleza. Dice, morada juarista. Punto. Solamente en estas dos palabras, morada juarista, ¿qué te entiende? Que nosotros como juchimanes, nosotros como estudiantes debemos de respetar, ¿verdad? Y de exaltar, pues morada se entiende como casa, vaya, o como nuestro hogar juchimán. Exacto. Debemos exaltar nuestro hogar juchimán a pesar de que estemos de miles y millones de kilómetros y esto va para los que quieran irse de vinculación, ¿verdad? Los que quieran irse a otras escuelas, en otras partes, llevar consigo mismos en el corazón, ¿de dónde salieron, vaya, de dónde emergieron? Tu alma mater. Tu alma mater, exactamente. Y retomamos el genujat que portamos todos, ¿tú lo portas? Yo lo porto. Tus baldosas, rojizas, huellas perenes, de lustres menesteres y agigantadas reflexiones, melodías sinuosas, cantan tardes blancas. A tu diestra el grijalva estalla serpentinas, que edifican nuevas estructuras. Mana el río, mana el río, o sea, nada más en esto, mana el río, su caudal de épocas pasadas y canta en silencio la canción del mediodía distante. Pez lagarto de plata estrella marinera, retrato fijo párpado insensato, destino sin nostalgia, viaje al interior de la noche, túnel bautismal, templo donde oficia etos y tanatos. Ciego, gravito en la oscuridad del universo, que amanece sin manos, tocó la flauta y los astros danse. Humareda de cristal y espejo, circular calendario de tiempo mutilado. Solo es humo sobre la roca y el destino, caigo con la noche. Fíjate, caigo con la noche. ¿Qué te debe entender eso? Que se cae con la noche. O sea, es no culpes a la lluvia. No culpes a la playa. No culpes a... Al destino, no culpes a la noche. ¿Será que no me amas? ¿Sí ves la semántica en todo esto? La semiología que se maneja. El significado y el significante que la gente está dando. La marea se lleva a mis recuerdos. Relámpago estruendoso que evoca el sueño impenetrable de los siglos. Y ahí termina el poema. Qué bonita forma de terminarlo. Fíjate. Cae con la noche. La marea se va a llevar sus recuerdos. Un relámpago estruendoso evoca el sueño impenetrable. Algo que no se puede penetrar de los siglos. Creo que nos da a entender de que pues prácticamente todo es un sueño. Todo es un sueño. Estudiar en la hoja es un sueño y hermoso. Un sueño que poco pueden hacer realidad. Que estamos haciendo realidad. Exacto. Que pues digamos al decir caer con la noche. Creo me refiero también que creo que va dedicado a los que estudiamos en la tarde. En el turno despertino. Exacto. Él hace mención de nosotros y nos da un papel. Ajá. Nos dice caemos con la noche. No solamente caemos simbólicamente. Sino caemos. Porque yo recuerdo que el primer día que yo entré a la UJAD. Y este es mi primer día de clases. Una chava cayó. Porque estaba lloviendo. Y ella se cayó. Entonces era de noche. Estaba anocheciendo. Y ella cayó. Cayó con la noche. No sé. ¿Qué más quieras añadir a eso? Pues que muy profundo el poema. Nos llegó hasta dentro del corazón. Hasta dentro de nuestra alma. Hasta dentro de todo nuestro ser. ¿Verdad? Y pues nada. Algo bello. Algo hermoso. Que se debe compartir con las demás personas. Algo que todos debemos de leer. Que todos como juchimanes. Y como universitarios. Debemos de tener en nuestra mente. Y en nuestro corazón toda la vida. Y no olvidarnos de lo que somos. Juchimanes. 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 Esto es todo. Muy bonito el poema. Y lo leímos de forma muy respetuosa. Exacto. Y este. No es que nos hayamos reído. ¿Verdad? No. No es. Yo en ningún momento. Esto no es con ánimos de aprender. Sino de realzar. Y compartir con las personas. La grandeza de uno de los catedráticos. Que nos imparten en nosotros el conocimiento día a día. Y también pues este. Un saludo pues al doctor. ¿Verdad? Es un doctor. Ricardo Ávila. Porque pues este. Nos ha mencionado que posiblemente el próximo año. Ok. No vamos a spoilear a la gente. Vamos a dejarlos con la duda. Y gracias. Ok. Espero les haya gustado. Si fue así ya. Este sábado literario. Ajá. Conmemorando la. Feria Universitario. La Fulta Vasco. En su séptima edición. Octava. Octava. Disculpe usted. No lo sabía. ¿Algo más? Nada más. Bueno este. Compártalo con más amigos. Con más compañeros. Para que sepan. Y se llenen de cultura. ¿Verdad? Y sabiduría. Y sabiduría. Y pues. Pásenle ahí del link a su amigo de no sé. De educación. Ingeniería ambiental. Exacto. A odontología. Los de. Los de medicina. Si quieren mandar a la OHAG sin censura. Exacto. O sea. Esto es con ánimos de que la gente. Los juchimanes. Se llenen de conocimiento. Que albergan tus abos. Exacto. Así que. Eso ha sido todo por hoy. Mi nombre. Sigan estudiando en la duda. Y accionen en la fe. Exacto. Mi nombre es. Juan Escarcha. Yo soy Corsa. Ok. Y. Callate perro. Visiten el canal de The Ghost Crew. Próximamente tendremos algo especial para Crónicas de Ingochibán. Una. Una mezcla. ¿Verdad? De lo que es. Una mezcla heterogénea. De sabor y cultura. Exacto. Eso ha sido todo por hoy. Y hasta luego. Duerman tranquilos. Pero estén alertos. Ya ves a lo largo. No, no, no.